Rocío Flores ha preferido no involucrarse en el tema de la ruptura de Marta Riesco con su padre, pero ahora que todo está más calmado ha decidido dar unas palabras en defensa de Antonio David Flores. Ha asegurado que no se encuentra bien y además ha recalcado que no es una situación fácil para ninguno de los dos. Además ha confirmado que ha comenzado a hablar con Marta Riesco tras meses de distanciamiento. Eso sí, ha desmentido por completo que su padre se refiriese a Marta Riesco como maléfica. Además deja la puerta abierta a aclarar muchas cosas este miércoles en el programa de Ana Rosa, así que ya sabes, si no te lo quieres perder, suscríbete. Buenos días, ¿todo bien? Hoy ayer estuviste en la procesión del Cristo de los gitanos, estuviste con tu padre que hemos visto que subió una foto. Sí. ¿Y qué tal lo pasasteis? ¿Cómo está él después de todo esto que está pasando? Pues... ¿Se encuentra bien? ¿Sabes si ya la ha decidido romper con Marta? ¿No se ha puesto en contacto con ella? ¿Ya está bastante mal? Pues la verdad es que no lo sé. ¿No has hablado con él de esto? No, la verdad es que lo vi ayer para ver la procesión y poco más. ¿Tu padre tiene pensado hablar con Marta o algo? No tengo ni idea. Sabes que Marta has visto que está un poco mal, que ha decidido ahora tomarse unos días que tiene que desconectar de todo, no sé si le quieres decir algo. Ah, no lo sabía. Si ha subido mensaje a sus redes, pues ha dicho eso, que tiene que desconectar de todo, que está un poco superada por todo y que está bastante mal. Pues si le quieres decir algo. Sí, yo creo que es una situación bastante complicada y que al final nadie lo pasa bien. Por lo que te veo, parece que tu padre tampoco lo está pasando bien. Yo creo que ninguno. ¿Pero sabes si es definitivo si él sigue apostando por esa relación? No tengo ni idea de esas cosas de ellos. Y tú no has tenido nada que ver, ¿no? Como se está diciendo tampoco. O sea, es algo externo, que no es nada ni de cosa de Olga, ni tuya. Yo no tengo nada que ver en nada. Oye, y esas palabras que ha dicho Aurelio, que dicen que tu padre dice que se enamoró de Blanca Nieves y que se ha convertido en maléfica, ¿tú crees que eso es una cosa que diría tu padre? ¿Cómo, cómo? Como que tu padre, el entorno dice que se enamoró de... Aurelio Manzano dijo ayer que el entorno decía un poco que tu padre había plasmado eso, que se había enamorado de Blanca Nieves y se había convertido en maléfica. Madre mía. O sea, que... O sea, que... O sea, que... O sea, que no lo... O sea, que no lo vuelve a la relación completamente, vamos. Es increíble. Bueno, voy a hacerme las manos para ir a mañana a nuestro programa. Mañana vienes a nuestro programa y aclararás un poco todo, ¿no? Sí. ¿Ves que te han dado un mensaje de aliento a Marta? En estos días, apoyándola. Sí, bueno, lo aclaré y mañana no ha pasado. Pero es cierto, sí. Sí, he estado en contacto con ella, sí, es cierto. Ahora la vas a escribir, ahora que sabes que ha decidido retirarse unos días. Sé que está un poco mal. Sí, a ver, vamos un poquito, pasito a pasito, las cosas de Maradio van despacio. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.